La decisión de dejar mi país, mi familia y todo, no fue fácil. Un día me llama mi vecino para decirme que mira, hemos escuchado una información que este hombre va a asaltar a tu casa. Ya en Venezuela tenía garantizada la cárcel, la tortura y tal vez la desaparición. Explotó una bomba cerca de nuestra casa. La adolescencia se volvió un poquito cruda, ya que bueno, soy gay y te pueden golpear, insultar, escupir, perseguir. Cuando yo era muy pequeña, por al menos cinco años, me llevaba a mis padres a algún sitio para hacerme la ablación. La cabeza es salvarte la vida, salvar la vida de tu familia. No piensas nada más. Por la noche, cuando todos estaban durmiendo, me fui. En este momento yo tenía miedo, grande miedo, porque yo no sabía qué iba a pasar. Hay que conocerlas para saber lo que se siente. Yo no sabía lo que era una depresión. Los comienzos fueron bastante duros, creo que como cualquier comienzo de cualquier persona. Me dijeron que había una ONG que ayudaba para casos de asilo y de persecución. Pasamos un año en el centro de acogida. Tenemos que hacer como integración social para saber el idioma y la costumbre. Y luego conseguimos un curso para mí. Me acogieron a este puesto de conserje y he empezado a ser independiente. Me gustaría quedarme aquí en España y seguir trabajando. Me gustaría volver, pero cuando hay paz o situación se cambia. Si tuviera que escoger otro lugar en el cual tendría que volver a vivir, creo que decidiría y apostaría otra vez por España. Gracias por ver el video.